Sí, gracias, presidente. Bien, señora consejera, la verdad es que desde el comienzo de las reuniones de la Mesa por León estamos acostumbrados a verles a usted y al señor Suárez Quiñones como consejeros carabinas del señor Carrero, fundador de esta mesa pensada en León y creada y ocupada por gentes que desarrollan su trabajo en Valladolid. ¿Cuál es la aportación hasta ahora de su consejería? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Señor Santos, no sé si la pregunta que hoy trae esta cámara es solo informativa o lleva a cierto reproche. En todo caso, permítame que le diga que si a usted le importa a León, a este gobierno y a esta consejera es igual de leonesa que usted y también nos importa. La Junta de Castilla y León trabaja, por supuesto, para que haya cohesión territorial e igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos del territorio de la comunidad. Por tanto, nuestro compromiso con la mesa por León, como usted bien ha dicho, participamos tres consejeros, es absoluta y firme. No albergue ni la más mínima duda de este compromiso. Y respondiendo a cuáles son esas aportaciones de la consejería de Empleo a la mesa por León, serán las necesarias cuando se concreten en la propia mesa y dentro de nuestras competencias y posibilidades. Muchas gracias. Aplausos que si ustedes desaparecen de la mesa nadie les echaría de menos. Bueno, sí, los reporteros gráficos, porque ahí sí se aplican el señor izquierdo y usted, lo que demuestra que para no hacer nada por León da lo mismo ser de derechas o de izquierdas de León o de Valladolid. La verdad es que poco puede aportar porque han dejado descansar el peso de la misma en la Diputación de León. Y ahí está el presidente de la misma presentando logos y eslóganes que, vamos, tienen ustedes encantadas a la ciudadanía y esperanzados viendo que solo han necesitado tres reuniones y siete meses para alcanzar semejantes cotas de éxito. Oiga, y me cuentan que encima ustedes ni lo sabían. Llegan allí, les enseñan un logo y un eslógan para que opinen y luego se presenta como definitivo. Pero fíjese, esta mesa infructuosa generada y generada solo para enredar y ocultar una realidad social en la provincia de León y en la región lonesa, donde salieron a la calle casi 100.000 personas, no era solo por una crisis económica, era una crisis social y política. Un grito también, señora consejera, contra la creación de esta comunidad autónoma. O no recuerda su tuit rechazando la reivindicación de los loneses que usted tachó de trinchera política. Por cierto, hoy otro ayuntamiento gobernado por ciudadanos acaba de aprobar una moción en pro de la autonomía de la región lonesa. Ustedes se han creído que esto va de paseos, fotos, merendolas y comidas, de logos y eslóganes y para rescatar gente que estuvo antaño anclada en la política. Y mientras juegan con su sonrisa profiden cada tres meses, ni una sola palabra de la consejera de empleo de por qué León es incapaz de frenar el paro en un septiembre óptimo para el resto del país. Ni una sola palabra de por qué quienes más han sufrido con la pandemia aún no han recibido ni un euro del complemento de los ERTE. Quizá tenga algo que ver, señora consejera, la última suya cuando ha estado obligada a anular los puestos de los gerentes del empleo nombrados a dedo. Quizá sea eso. En fin, señora amigo, no tengo ni la menor de las dudas en que usted y muchos más, como el señor izquierdo, irán desapareciendo de las fotos paulatinamente, porque su compromiso sigue siendo con ustedes mismos y conseguir avanzando en su carrera política. El señor izquierdo moviendo sillas para alcanzar grandes cotas. Y usted, a la vela del señor Igea, a ver dónde cae el próximo cargo. Eso, a pesar de ser usted una leonesa de corazón que no leonesista. Por eso le digo, como político leonesista, que le gusta la regeneración, pero la de verdad, no la impostada, que juegan un juego peligroso, porque en León ya no estamos para esperarles ni a ustedes ni a los que gobiernan el Estado. Sirva esto, señoría, como un aviso para navegantes. Gracias. Para el turno duplica tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Señor Santos, no sé, se le olvida con quién gobierna usted en la Diputación de León y en el Ayuntamiento. Vaya usted a pedir explicaciones al gobierno no de Sánchez. Hable usted con el señor Morán, con el señor Izquierdo, con el señor Sánchez. Dígales que cumplan los 24 puntos de su acuerdo con la Diputación, que le recuerdo, pregúntele por el área logística de Torneros, por el ramal ferroviario del polígono de Villadangos, por los trenes de FEBE, por la A76, por el corredor atlántico. Todos incumplimientos, pero usted sigue gobernando. Ustedes dijeron que remperían si no cumplían. Señor Santos Reyero, señor Santos Reyero. Un momento, señora consejera. Un momento. Un momento. Un momento, señora consejera. Un momento. Señor Santos Reyero, lo llamo al orden por segunda vez. Si tengo que volver a llamarlo al orden, lo expulsaré de la sala. Por favor, no está usted en posesión de la palabra. No puede contestar. Las preguntas que puede hacerle la consejera serán preguntas retóricas. Usted ya ha tenido tiempo para su turno. Continúe, señora consejera. Como usted sabe, la Mesa por León ha dado los primeros pasos. Se ha nombrado a una persona de máxima solvencia y valía, como es la doctora Humildad Rodríguez, con acuerdo de todos. De momento, acaba de marcar su hoja de ruta. Como sabe, a lo largo de este mes se reunirán y formalizarán los tres grupos de trabajo, municipal, social y económico. Vamos a escuchar su diagnóstico y sus propuestas y, a partir de ahí, ver qué más podemos aportar desde la Junta, de acuerdo con nuestras competencias. Efectivamente, tres consejeros formamos parte de esa mesa por nuestra preocupación por que esa mesa funcione y salga bien. Pero, mire, usted habla de compromisos que no se llevan a cabo los del Gobierno de Sánchez, pero este Gobierno de la Junta sí tiene compromisos. Le voy a leer algunos. Desde el Servicio Público de Empleo hemos movilizado el pasado año en León 29,2 millones de euros, promoviendo la creación de 1.750 puestos de trabajo. En el primer semestre de este año, solo con las líneas de estrategia de empleo rural y local, se han movilizado casi 8 millones de euros. Previsiblemente permitirá la contratación de más de 800 desempleados de la provincia de León. El Plan de Dinamización Económica de los municipios mineros ha movilizado solo esta legislatura 85 millones de euros. Nuestra política de promoción de suelo industrial con el abaratamiento de precio en los polígonos de Cistierna, Parque Tecnológico de León y Villadangos, también han permitido una inversión empresarial de más de 234 millones de euros y la creación de 757 puestos de trabajo. Mucho más a través de la lanzadera financiera, del Plan de Crecimiento Innovador, de los planes estratégicos de investigación, desarrollo e innovación, de las convocatorias del ICE para proyectos concedidos para León y el Plan Industrial del Grupo Network Steel, que también hay un plan industrial prioritario, como usted sabe, y Plan Territorial de Fomento para Villadangos. Así que, señor Santos, León es una tierra de oportunidades. Los leoneses son… Señora consejera, tiene que ir terminando. Termino. Inteligentes, fuertes y luchadores. Y conseguiremos salir adelante. No nos arrastre a la victimización. Deje de levantar fronteras y muros que nos pueden llevar a un desastre mayor y colabore para generar riqueza y oportunidades en nuestra provincia. Todos los leoneses y todas las leonesas se lo agradeceremos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.